Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross y en este caso a un vídeo más de novedades, vamos a repasar todas las cositas que vimos en el vídeo de ayer, en el vídeo de mantenimiento y hoy obviamente hablaremos sobre bastantes más cositas, tenemos buffos a ciertas cartas, en particular a la que acaba de aparecer no se esperaba para absolutamente nada que tuviésemos un buffo para mono, pero la verdad es que se agradece porque es un personaje que a priori era bastante mediocre y ahora pues puede tener su gracia en según que setups, no se sabe si tendremos que esperar a que el juego evolucione un poquito para ver ese tipo de setups, pero de igual manera ya os digo que está bastante bien, no sé si este buffo también lo recibirá en la versión JP luego os mencionaré en qué consiste dicho buffo, aunque también serán detalles que me debería guardar para lo que es el HT del personaje que posiblemente lo veáis mañana. Este como os mencionaba es el vídeo de novedades, así que vamos al lío tenemos por aquí estos dos nuevos Battle Event, los cuales obviamente tenéis que hacer, que tenéis que chequear por aquí las misiones y como siempre son muy pero que muy sencillos, no tenéis que complicaros mucho, simplemente leed las misiones y completadlos para conseguir los dos diamantes y los puntos de logro, que siempre vienen bastante bien para conseguir colgantes SSR obviamente los dos Battle Event que teníamos activos hasta el momento pues han desaparecido pero bueno gente, os voy a dejar por ahí un clip en el cual habréis visto o veréis los 61 ricos diamantes que tenía para recoger esta mañana recordad que a partir de ahora vamos a poder conseguir un diamante por cada equipamiento que subamos a SSR más 5 totalmente gratis, es literalmente una fuente inagotable, totalmente inagotable de diamantes y es algo que se agradece bastante gente, ya os lo digo, porque es que no cuesta absolutamente nada literalmente cualquier día que haya algún tipo de evento de este estilo en el cual podemos farmear bastantes piedras de Awaken nos podemos chetar hasta arriba y por cada 15 piedras de Awaken podemos conseguir un diamante así que es cierto que bueno, parece poco a priori, pero recordad que es una forma totalmente free to play de conseguir diamantes así que se agradece, ya os digo, es totalmente gratuita e inagotable a priori en teoría el evento este no va a desaparecer en ningún momento y como veréis a continuación, en el momento subo a este equipamiento a SSR más 5 que me falta únicamente este último Awaken conseguiremos esa piedrita, conseguiremos ese diamante totalmente gratuito obviamente esto es algo que se tiene que celebrar, obviamente esto es algo increíble así que gente, aprovechad para mejorar vuestros equipamientos lo máximo posible que por cierto, teniendo en cuenta que ahora han metido también el evento de Dian recordad que tenemos que seguir tirando esos sumos de equipamiento para conseguir bastantes equipamientos, tirar desolos a Dian y así conseguir bastantes piedritas de Awaken para retroalimentarnos con obviamente las piedritas, o sea los diamantes, gente, es que os digo vamos a conseguir un montón de diamantes gracias a este evento teniendo en cuenta que podemos seguir farmeando a las lilias que podemos tener ese evento 24-7 totalmente AFK farmeando y que de ahí podemos conseguir mucho oro, el oro tirarlo en los sumos de equipamiento y en los sumos de equipamiento obviamente lo que consigamos tirárselo a Dian que actualmente está boosteada la probabilidad de Super Success y de Ultra Success pues obviamente es algo que vamos a agradecer muchísimo recordad, siempre es recomendable intentar subir los equipamientos a al menos más uno para tener más probabilidad de dropear las piedritas, por lo menos las gordas, ¿vale gente? así que recordad por lo menos antes de hacer los equipamientos, de venderlos, de tirárselos a Dian subirlos a más uno, sobre todo los SSR, el resto los podéis tirar sin ningún tipo de problema pero los SSR deberíais tirarlo con al menos un más uno este por ejemplo tenía un Awaken hecho pero es que era una basura de ítem pero bueno, ahí tenemos esas 10 peditas que se agradecen bastante, de nuevo gente, aprovechad este evento porque es una completa locura de verdad, una completa locura más allá de eso no tenemos mucho más que mencionar al respecto y es que no hay mucho más que hacer y es que lo único que ha entrado serían esos 2 Battle Event ese nuevo evento para conseguir diamantes y obviamente el nuevo personaje como os he mencionado antes os habría dejado por ahí la imagen creo que sí pero bueno, sin más vamos a hablar del nuevo personaje que es Mono el nuevo personaje Disaster como ya sabéis los personajes originales del juego The Seven Deadly Saints Grand Cross junto con Lilia, junto con Valenti, junto con Eastin que aún no ha aparecido aunque ya sabéis quién es que es el evento que está en... el personaje que está en el evento de las Lilias la del elemento azul la cual debería aparecer en las próximas semanas sabéis que aún sigo con mis teorías de cuándo o quién debería aparecer en las próximas semanas ya no solo la Eastin azul incluso las dos o Eastin azul, Eastin verde y la Valenti también de verano hay muchísima gente que piensa que pueden meter a la Valenti y a la Eastin de verano más adelante incluso si no estamos en verano obviamente que puede ser perfectamente al igual que hicieron con las skins de año nuevo pero personalmente yo creo que que bueno, que puede estar más cerca de lo que creíamos al menos la azul seguramente salga y la que queda en duda sería la Eastin de verano y también la Valenti de verano yo creo que deberían sacarlas en verano propiamente dicho porque es lo normal, ¿no? aprovechar el evento para sacar las skins de esa temática pero por desgracia puede ser que no lo hagan ojalá lo hagan porque bueno ya me estoy cansando de la setup de los Vayne y supuestamente ya sabéis que es uno de los counters de la setup de los Vayne no exactamente porque la setup la Eastin verde recordad que supuestamente es la el counter de la setup de de Ultras como tal junto con Elidiosa pero bueno de igual manera podría hacer bastante counter al meta actual ya sabéis que el PvP a día de hoy me está tocando mucho las narices y la verdad es que lo agradecería pero bueno el banner en sí es una mierda obviamente están los Disasters que están hasta el momento Lilia Azul los Dupes siempre están bien Valenti los Dupes siempre están bien son dos personajes que son bastante útiles dependiendo de los equipos que estemos utilizando y el resto del banner a mí no me sirve para absolutamente nada como siempre pues me vendrían bien algunos Dupes como por ejemplo Dupes del del Hendrickson este que lo estoy subiendo no sé por qué pero lo estoy subiendo supongo que para darle algún tipo de link a según qué personajes y obviamente Dupes de Lilia que también me vendría muy bien como sabréis tenemos la serie de One Shot y en este vídeo vamos a tirar un Multi bueno no vamos a tirar los dos ya sabéis que esto es un Step Up Banner como siempre un total de 242 diamantes los que tenemos que atirar para completar la rotación un total de 14 Multis que una vez completemos esos 14 Multis conseguiríamos también la Loyalty lo que es la lealtad que tenemos por aquí encima cuando hayamos tirado 5 Multis conseguiríamos 3 colgantes SSR 8 Multis 10 Prioritas de Awakened y así sucesivamente los 100 Junkies siempre son bastante jocosos siempre son bastante interesantes pero sinceramente no creo que no creo que merezca muchísimo la pena pero bueno tendríamos que hacer los 14 Multis recordad creo que tendríamos que quedarnos por aquí para conseguir los Junkies cosa que está bastante fea teniendo en cuenta que aquí tenemos el SSR asegurado como siempre es un Step Up Banner los dos primeros Multis merecen la pena 22 personajes a coste de 31 gemas te están prácticamente regalando 11 personajes por una gema si es que están totalmente regalados yo siempre recomiendo tirarlos y recordad que tenemos la serie de One Shot así que con el primer Multi que saquemos de aquí tendremos que hacer un equipo de PvP para jugar me encantaría que me saliese Mono para probarla y así de paso por fin tener un SSR en un primer Multi para poder hacer esta serie de forma medianamente legal que siempre estoy haciendo trampas y me sabe bastante mal pero en sí el Banner es bastante mediocre no recomiendo tirar de nuevo aunque el personaje está bufado que esto también hay que reconocerlo el personaje está bufado porque esto en la versión JP según me ha mencionado Carrie esta madrugada que se ha venido hoy a cenar a mi casa aumentaba un 50% el daño que inflige el héroe si el enemigo tenía una desventaja como hemorragia envenenamiento envenenamiento o conmoción que es lo que pasa que actualmente se aumentaría un 50% por cada una de ellas es decir si tenemos hemorragia envenenamiento y conmoción aumentaríamos el daño infligido en un 150% una única de ellas tendría un 50% dos un 100% y tres que sería lo óptimo que sería también un poco raro pero sería lo óptimo un 150% extra de ataque o sea que está bastante bien gente de verdad no sé me gusta bastante lo que es la pasiva está bastante bien y esto mejora muchísimo al personaje y la hace bastante más útil tan útil como para merecer los diamantes sinceramente no lo creo pero recordad que es un disaster seguirá apareciendo en el resto de banners de disaster cuando aparezca Justin cuando aparezca Sin cuando aparezca la furra todo ese tipo de personajes así que no os volváis locos yo creo que no merece la pena gastar los diamantes aquí incluso os diría que merece la pena seguir buscando dupes de meliodas antes que tirarlos aquí pero de nuevo esperad es mi más sincera recomendación como siempre tirar las 31 para ver si suena la flauta y ya estaría y de hecho es lo que voy a hacer yo no tengo mucho más que mencionar creo que no tengo absolutamente nada más porque más allá de la actualización de la coin shop si es que no no hay mucho más que mencionar ha aparecido ya monspeed en la coin shop también recomiendo que os esperéis a que esté rebajado para comprarlo no creo que lo utilicéis yo lo tengo desde el primer día por suerte o por desgracia y no lo he utilizado quizá debería haberlo utilizado no lo sé y ya estaría no tengo mucho más que decir dupe de Merlin siempre comprarlo y pues bueno quien no tenga el king verde siempre está bastante bien para los demonios de los demonios azules no los demonios grises bueno voy a añadir un pequeño clip y esto es algo que no suelo mencionar pero voy a añadir un pequeño extra sabéis que normalmente no suelo hablar de lo que vienen a ser las skins de pago excepto si me llama muchísimo la atención sabéis que han vuelto las skins de pago de estos señoritos han vuelto la skin de Jericho la skin de Gila y la skin de caballero negro de Merlin de Escanor y de Gowther como siempre merece la pena si no tenéis todas las skins de cualquier personaje si que es cierto que tenéis que gastaros dinero real para conseguirlas por desgracia creo que es solo por dinero real correcto de momento no se pueden conseguir por diamantes así que es la putada a priori no podréis conseguir estas skins de otro tipo de forma y aquí tendríamos las skins de mono que son las que quería enseñar porque son una preciosidad entiendo que estas skins pasarán a la tienda de forma normal y que las podremos comprar por diamantes a partir de ahora con lo que consigamos del personaje vaya que la podremos comprar a partir de ahora sin ningún tipo de problema al principio obviamente tendremos estas dos semanitas en la cual esta skin únicamente la podremos conseguir por dinero real pero luego tendríamos al menos dos semanas en las cuales las podremos conseguir por 30 diamantes cada una de las piezas y yo gente que queréis que os diga el personaje será más útil o será más inútil pero es precioso las skins que le han puesto son preciosas y en particular esta a pesar de que sea únicamente SSR son solo 60 gemitas que son dos multis y que es cierto que duele un poquito pero la verdad es que la skin es preciosa así que nada simplemente quería mencionarlo no suelo hablar de tema de bundles y cosas por el estilo pero bueno yo creo que estas skins en particular pues bueno se lo merecen así que nada más gente continuamos con el vídeo así que nada gente vamos a dejarlo por aquí vamos a ir directamente con los multis insisto esto ya también lo pondré en el vídeo del one shot recordad que esta sección básicamente se basa en tirar un multi el primer multi a cada banner y con lo que nos salga de dicho multi vamos a tener que crearnos un equipo con el banner de Arturo no lo hice porque no fue gastando diamantes como tal y encima fue bastante mediocre o sea creo que no me ha podido salir un multi peor nunca y desde que he empezado esta sección no me ha salido un SSR en el primer multi nunca así que por favor te lo pido me encantaría que me saliera ese mono para coleccionar y para poder probarla así que es cierto que tendría que subirla al tope y eso me molestaría bastante pero es lo que hay así que sin más gente espero que si tiráis que tengáis muchísima muchísima suerte vamos para allá vamos con los dos multis a mono y a ver si tenemos suerte gente a ver si tenemos suerte vamos para allá dame una buena animación por favor juego dame una buena animación espadita no nos ha hecho Ugu haz un counter por favor haz un full counter por favor dame bastantes SRs por favor dame bastantes SRs me resguardo el hecho de que si no sale muy bien este primer multigente madre de dios si no sale muy bien este primer multigente poder utilizar los del segundo pero es que dios mío de verdad tengo mucha mala suerte con los primeros multis tengo mucha mala suerte con los primeros multis es que me estoy oliendo madre mía dos SRs únicamente pensad que tendría que hacer un equipo un equipo con dos SRs y dos SRs Golgius no lo tengo subido Hugo no lo tengo subido Hugo sí Hugo creo que sí que lo tengo subido no lo sé la verdad de nuevo Golgius es que los SRs no sorprenden gente vuelve Taizo ya sabéis uno de los memes también y es que lo utilizamos en un equipo Ruin mola personalmente Ruin es un personaje que me mola el SR sería Jericho pues mira podríamos utilizar una Jericho pero no sé hasta qué punto podría ser útil de nuevo aparece por ahí Taizo y yo creo que un equipo con estas unidades es bastante inviable obviamente si es que no no se puede hacer gran cosa vamos a ver cuál es el otro verde o sea el otro verde el otro SR tenemos por aquí a Freysia gente no lo veo eh no lo veo para absolutamente nada no lo veo para absolutamente nada me vais a permitir insisto la licencia también de tirar este segundo multi obviamente lo íbamos a tirar así que a ver si tenemos suerte y insisto suena la flauta a ver si si sale bien tenemos ramita no pinta nada bien pero nada nada bien no tenemos marca no tenemos nada aguantamos por lo menos el golpe por lo menos nos tira para atrás oh dios mío estoy pensando en tirar el tercero por si sale algún SSR es que me voy a calentar al final gente me voy a calentar al final y no me gustaría calentarme al final es que me sabe bastante mal tirar un banner y no salir siquiera con ningún SSR ningún SSR gente aquí por lo menos tenemos varios SRs en el caso de que tal utilizar este multi para jugar el one shot aunque me había salido Jericho antes podríamos utilizar la verde que es un personaje que la verdad de hecho bastante menos utilizar pero bueno aquí tenemos un Hauser seguiría utilizando posiblemente el rojo que es el único que tengo subido aquí tenemos un ban podríamos llevar algún ban algún ban verde también posiblemente porque de nuevo el rojo pues es un follón subirlo de nuevo ya sabéis que me guardo el derecho a poder ¡OJO! dámela bueno bueno ¡eh! me ha salido un SSR gente me ha salido un SSR así que bastante bien por lo menos de nuevo dejad de utilizar este segundo multi porque así podemos hacer por lo menos un team temático vamos a llevar a Ban y a Elaine en el mismo equipo el team de los amantes de los amantes bastante creepys y tenemos también una Diane o sea que podríamos hacer cosas interesantes gente podríamos hacer cosas bastante interesantes así que vamos a terminar el multi por suerte hemos tenido un SSR de nuevo no ha sido mono pero no sé me voy contento me voy contento de verdad no es el primer multi de verdad permitidme por favor permitidme hacer trampas lo necesito necesito por fin utilizar un SSR de forma medianamente legal así que teniendo en cuenta que ha sido una gema gente podemos contar que ha sido el primer multi dejádmelo en los comentarios que es lo que pensáis yo lo agradecería porque creo que le podemos dar un poquito más de show a lo que es la serie porque es que si no gente me vais a decir que hago con el primer multi es que no puedo hacer absolutamente nada pero bueno lo vamos a dejar por aquí como siempre seguid farmeando aprovechad el evento de Diane que no cuesta absolutamente nada simplemente dejad lo máximo posible el juego en auto farmeada a saco que merece la pena de verdad a partir de ahora son diamantes por cada equipamiento SSR que subamos a más 5 de verdad que soy pesado repitiéndolo pero es que es una locura así que gente nada más tendréis vídeos durante esta semana tendréis el HTE tendréis el Walshot tendréis vídeos de Submons del banner de Meliodas y tendréis bastantes bastantes cositas también vídeos de Blazing así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like y suscribiéndose al canal que no cuesta absolutamente nada compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 Chau!